Vamos a escuchar ahora este trabajo de Andrá Meraz. ¿Se acuerda de los famosos AMLitos? ¿No? Sus muñequitos que se comercializan en los mítines. Pues mira, de López Obrador antes y ahora los, pues todos los de Morena, que son toda una, pues ingreso de dinero para muchas personas. Bueno, pues hace poquito creo que Humberto Paddy por aquí trajo, ¿no? Un puesto cerca del Palacio Nacional, donde está el AMLO de la Guardia Nacional, el AMLO de la no sé qué, el AMLO, en fin. Bueno. Y mucho se ha hablado sobre si son gastos de campaña o no, a quién se le cargan. Lo discutió ya finalmente el Tribunal Electoral de la Federación y determina que los famosos AMLitos, estos muñecos y artículos utilitarios que se comercializan en estos mítines, pues no se pueden considerar gastos del partido político Morena. Andrá Meraz, buenos días. Hola Manuel, qué gusto saludarte. El Instituto Nacional Electoral no podrá cuantificar los productos que se comercialicen en eventos públicos y que pudieran resultar en beneficio a los partidos políticos. La decisión de tres magistrados de la Sala Superior dejó sin efectos fiscalizar peluches u otros artículos con la imagen de personajes políticos como el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, entre otros, los cuales se han visto en diferentes mítines morenistas. En diciembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del INE determinó contabilizar propaganda utilitaria con logos, colores, partidistas, si el partido justamente no hiciera un deslinde previo. En la discusión del proyecto de Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Janino Talora recordó que en el estudio electoral es necesario medir el impacto de la comercialización. En defensa de su proyecto, el magistrado Fuentes Barrera señaló que la afectación de dicho acuerdo era a la venta. No encuentro yo que se realice ningún acto en favor del partido, lo que encuentro es un acto de comercio y eso no está prohibido dentro de los temas de fiscalización porque no redunda en beneficio del propio partido político. El acuerdo que deja sin validez lo establecido por el INE pedía a la unidad técnica de fiscalización verificar que los partidos políticos reportaran la mercancía comercializada a la utilitaria. En caso de excederse, se sancionaría conforme al periodo detectado, es decir, en campaña, pre-campaña o como gasto ordinario. El reporte de la información. Muchas gracias, Andrea Meraz. Muy buenos días. La historia de toda la vida, ¿no? El INE es una cosa y el tribunal otra. Pues el tribunal de alzada, el de corrección. Bueno.